como están sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal y a este nuevo vídeo muchísimas gracias por darle play a este vídeo gracias a los amigos que siempre me apoyan y si eres nuevo si está pasando por primera vez me presento mi nombre es rosa vivarte el canal rosa vivarte hago la invitación a que si te gusta mi contenido pues que te suscribas a este canal pues bien mis amores en el día de hoy comparto con ustedes un rol de compra que estoy haciendo en la tienda de che son algunas cositas en la tienda de marcha hace tiempo mis amores que no le hacía un vídeo como es así que yo espero que se puedan quedar hasta el final y vamos a comenzar con este vídeo en el día de hoy pues bien chicas los primeros que vamos a comenzar es con las cositas que estuve comprando de la tienda de che por ejemplo miren esta bella corona mis amores ustedes saben lo que vieron el vídeo de mi cocina que yo estaba decorando con el tema de los limones esta tiene limones yo no pude poner el día que hice la decoración porque no me llegó a tiempo pero igual manera la recibí y ya la puse en mi cocina la quité para mostrarse la que está muy bonita me encantó muchísimo me costó 575 esta colorista y desde un buen tamaño para la cocina qué belleza que me gustó mucho los colores me gustaron así muy así y siguiendo con las cositas de che también pedí esta cosita miren que es para el azúcar o para poner la sal cualquier cosa que usted quiera viene con su cucharita y su tapita miren que bueno esa creo que fue también 5 y algo que me costó miren que bella creo que esto lo estaré usando para la decoración en el otoño pero ya no es la decoración de mi cocina así que estoy comprando unas cositas para luego ponerla que está en el otoño por otra parte también estuve pidiendo está a final miren qué cosa más 3 dólares miren así miren con las bonitas blancas y el color dorado y color así miren qué bello 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 también de allá mismo estuve pidiendo también que esté en base miren qué bonito el color realmente me gustó muchísimo porque la página lo vi más pequeño pero me sorprendió por el tamaño que tiene es un tamaño bien lindo así del color ese color me encanta así como un color ámbar de plástico pero es un plástico bien resistente viene así con la tapa en color voy a estar llevando una decoración para en la cocina y por otra parte también estos agarradores así de cortina miren qué bonito estuve pidiendo estos agarradores de cortina así miren, vamos a destaparlos para amarrar las cortinas miren qué bonito así viene así para amarrar las cortinas esto lo voy a estar usando en mi decoración del baño para amarrar las toallas también sirve para cortinas y para amarrar toallas y esto lo vendí específicamente para amarrar las toallas en el baño y eso me costó 1.50 cada uno de esta estuve pidiendo esto, de esta vez se viene la otra aquí está la otra también mis amores estuve pidiendo estos ganchos de cortina esto también lo pedí para decorar el baño en otoño miren qué bonito o cualquier ocasión no tiene que ser en otoño pero yo la pedí para esa ocasión o sea ya me estoy preparando comprando cositas poco a poco mis amores, qué bonita y esto me costaron 5 y algo también mis amores estuve pidiendo este c de toallas este c de servilletas para la mesa me gustó muchísimo y seguido también estuve pidiendo como que son los agarradores de cortina de la servilleta miren qué bonito para poner la servilleta de estos también estuve pidiendo 4 a busca de tapar miren y le muestro esto es para ponerlo así los ganchos miren qué bonito y los unimos así de esta manera miren que no me gustan que no me gustan muchísimo los anillos de servilletas de esto pedí 4 también ahora sí estuve también pidiendo este letrerito que dice coffee bar pero realmente me sorprendió porque el letrero en la página se veía bien grande pero lamentablemente mis amores es bien pequeñito realmente no me gustó realmente el precio es muy poquito pero creí que era el entero era más grande y no me gustó el letrerito mis amores bueno pero que vamos a hacer ahí está por otro lado estuve pidiendo también este cepillo para el cabello pero tampoco me lleno la expectativa de lo que yo estaba esperando porque el no calienta mis amores por más que lo pongo no calienta no calienta no calienta mucho yo estuve probando duré un tiempecito con el conectado pero no calienta nada muy mínimo o sea que esto no me gustó la compra de esto no me gustó por otro lado también estuve comprando esas luces para los gabinetes de mi cocina pero no son de lo máximo porque realmente en también se ve coge seis pilas por aquí se entiende y se pega a los gabinetes así se le quita esto mire es adhesivo para pegarse pero realmente la luz es muy débil yo encuentro que la luz es muy débil no es lo que yo estaba esperando de esta pedir cuatro y cada una cuesta en tres pesos y algo cuatro pesos tres de esta aquí está lamentablemente bueno mis amores y esto fue todo lo que estuve comprando de la tienda de ché así que vámonos entonces con marshall de la tienda de marshall así vamos entonces con la tienda de marshall mostrando esta hermosa tabla que estuve comprando con la tienda de marshall y siguiendo con las tabla estuve comprando también miren qué bonito también para mi cocina para poner ahí lo que es el aceite o puedo darle altura quizás a un florero en mi cocina y en fin chicas miren qué bonito y también me subo costando $12.99 por ahí no sé si pueden ver el precio chicas pero está muy lindo así en ese color de madera y con estos detallitos que tienen por aquí chicas así que miren también en la tienda de marshall estuve comprando este letrero que dice la palabra home miren qué bonito no sé cómo lo pueden ver ahí también chicas estuve comprando en la tienda de marshall estos dos contenedores que dice azúcar miren y está muy bonito realmente me gustó el color así color así como bronce este me estuvo costando $5.99 los dos me costaron $5.99 este también este para el café quizás no se pueda apreciar ahí que dice café y también me costó $5.99 entonces estoy comprando estos dos para el café y para el azúcar y también mis amores de la tienda de marshall estuve comprando esta hermosa bandeja en madera que ya ustedes lo que han visto la decoración última decoración que hice de la sala la estuve poniendo chicas esta me costó $15.99 de la tienda de marshall pues bien mis amores esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video de esta pequeña compra que estuve realizando tanto en la tienda de marshall como en la tienda de che así que yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo un beso grande se le quiere mucho bendiciones bendiciones y nos vemos en otro video bye bye